¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy vengo aquí otra vez A ponerme a tus pies Virgen de Guadalupe Hace unos años atrás Me fui de mojado Y perdí la costumbre Ahora que estoy con ti De regreso aquí En mi patria querida Quiero brindarte mi amor Como un fiel servidor El resto de mi vida Recuerdo, virgencita, me amparaba Cada vez que a mi familia extrañaba Santa Marta fue por ti que tuve fuerza A luchar cuando sentía gran distancia Fui que pude regresar a visitarme Y que escrita yo quisiera platicarte Que al igual que yo existe mucha gente Que te lleva dentro de su corazón Y que es muy rico Y que te lleva dentro de su corazón Que se uneNote Vídeo Y que te lleva dentro de su corazón Y que se unencha Y que se unencha Y que se unencha Vídeo ¡Gracias! 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 No se lo besan nadie Siento lindo Cada momento Es el honor que tienes Siento lindo Junto a la luz No se lo besan nadie Siento lindo Y a mi me voy Dice Ay, ay, ay Cantando yo Por qué Cantándose Al regreso Los corazones Ay, ay, ay Cantando yo Por qué Cantándose Al regreso Los corazones Otra vez Miseriosa Si Hay un nuevo aroma En el aire Rural No se lo besan nadie No se lo besan nadie No se lo besan nadie Solo ¡Porque ahora nos toca a nosotros! ¡Misterius Rock! ¡Misterius Rock! Gracias a todas las personas que con su cooperación y apoyo se pudo realizar esta bonita fiesta. A los organizadores... Pero sobre todo a los padrinos que hicieron posible este recuerdo. Gabriel Hernández Lemus, Alfredo Ramírez Lemus, Jesús Méndez Camacho, Roberto Morales Lemus, Chava Cisneros Lemus, Jesús Cisneros Lemus, Julio Cisneros Morales, Gavino Cisneros Torres, Sergio Lemus Lemus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!